¿Cómo se desestima las garantías para la solicitud del partido para que el club organizador, en este caso Alianza Lima, de acuerdo a las bases del torneo, en aplicación del artículo 67 del torneo, se agoten las posibilidades de jugar a las 24 horas? De acuerdo a las bases del campeonato, el artículo 67 indica que se tiene que agotar todas las posibilidades y trámites para jugar en las 24 horas siguientes. Si estas fueran nuevamente negadas, ya la Junta Erectiva reprogramaría el partido dentro de los 15 días siguientes del torneo. Por encargo de nuestro jefe de región es que el domingo estaría ofreciendo las garantías del caso para este partido de Alto Río. ¿Cuántos efectivos serían? Bueno, lo que nosotros establecemos es aproximadamente 1.200, 1.500 efectivos.